Entre tantas y tantas, ya yo no se ni cuantas, preciosas piel canela, chiquitita morena. Entre tantas y tantas, ya yo no se ni cuantas, preciosas piel canela. Te fijé en ti, te fijé en ti. Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote. Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote. Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote. Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Acechándote, riendo como estás soltándote De lejito calladito mirándote Tengo sueños contigo peleándote Y termino en el piso besándote Llevo guardas y semables estudiándote Los millones relajitos espérate Si quieres entra a mi casa y quédate Que llevo tiempo solito esperándote Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote Buscándote Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote Buscándote Estaba en su era como hace tiempo que te acerques a mi Y ahora tú ya te dejo seguir No te voy a soltar, mami ya te agarré Tú eres tu amigo, yo soy pa' ti Tú eres mi chica dulce y no sabes quién Yo soy Maggie Kuchula el David Te deseo hacer mucho baby Y ahora estamos tú y yo juntos aquí Llevo mucho tiempo buscando Soy yo y yo y yo hacerte soñando Tú y yo bailando pegados La que tengo aquí Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosas de canela, chiquitita morena Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosas de canela, chiquitita morena Yeah, yeah, Yagi, Maki, Gracias, parte, mamá Lulitos y Nelly Yagi, Maki, 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 Maki ¡Wow!